Yo elaboro una teoría además que es, para mí la barra tiene que hacer PNT. ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, cantan... Fuimos campeones, ahora vamos por la Britón Santander Libertador, ¿entendés? De banco a muerte. Y ahí va, orgánico, orgánico. De banco a muerte. Orgánico. Ay, me encanta, querido. Y armamos dos canciones con más stories. Sí, tipo, alguien tiene catar, vos casi teniendo... ¿Qué tiene cabrón? Catar, tiene vos. Claro, ahora dice, viajamos por Catar a Colombia. Sí, me encanta, Germán. PNT, PNT la barra. Uno a PNT, le lo tiene que poner. Es que no salta, no va a catar. Claro. Sí, bueno. Y ahí dice, no va a catar con Catar Airways. Pero nosotros no vamos con Catar Airways. Y lo derriben, no chupan las pelotas. Chica, tiene que haber violencia, no puede haber solamente PNT. Pero le tiene, a la hora de componer la canción... A la hora de que la marca le pase... La marca le tiene que pasar do y don'ts, que es lo que te pasa a una marca que vas a encontrar. Claro, claro, exactamente. Por favor, no enfermedades. Y el jefe de la barra tiene ahí que... Barcelona tiene a BTS. Estuviste muy bien. Barcelona... Barcelona...